Las raíces y sus maravillas. Las raíces son un tesoro de nutrientes esenciales y compuestos bioactivos que contribuyen a la salud de las plantas y pueden tener efectos positivos en el bienestar humano. Estos componentes subterráneos ricos en nutrientes contienen una amplia gama de hidratos de carbono, fibra, minerales y vitaminas que favorecen tanto el crecimiento de las plantas como la nutrición humana. ¿Y qué tan buenas son para la salud? Bueno, se sabe que algunas raíces facilitan la digestión ya que compuestos como el gingerol de la raíz de jengibre favorecen la motilidad gástrica y reducen las molestias gastrointestinales. Otras, como la raíz de regaliz, contienen ácido glicirrísico que puede aliviar la irritación estomacal. Algunas raíces también pueden reforzar el sistema inmunitario. La raíz de quinasea, por ejemplo, se ha asociado a una mayor actividad de las células inmunitarias. Se cree que la raíz de astrágalo mejora la respuesta inmunitaria al estimular la producción de glóbulos blancos. Estas propiedades inmunotuladoras pueden ayudar al organismo a defenderse de infecciones y enfermedades. También cabe destacar las propiedades antiinflamatorias de las raíces. La cúrcuma que contiene curcumina ha sido ampliamente estudiada por su capacidad para inhibir las vías inflamatorias. Esto puede ser especialmente beneficioso para las personas con afecciones inflamatorias crónicas como la artritis. Los estudios científicos han respaldado estos efectos positivos. Las investigaciones sobre la raíz de ajo han destacado su potencial para reducir la presión arterial y los niveles de colesterol. Los estudios sobre la raíz de ginseng han demostrado su potencial para mejorar la función cognitiva y reducir la fatiga. Además, las investigaciones sobre la remolacha han revelado su capacidad para mejorar el rendimiento deportivo gracias a su contenido en nitratos. La incorporación de estas raíces a nuestra dieta podría contribuir a mejorar la salud y el bienestar general. Aunque las respuestas individuales pueden variar, la presencia de estos compuestos bioactivos ofrece vías prometedoras para mejorar la salud de forma natural. A medida que profundizamos, queda claro que las raíces ofrecen una amplia gama de beneficios potenciales que se alinean con nuestra búsqueda de un estilo de vida más saludable. Incorporar raíces a tu dieta diaria puede ser delicioso y beneficioso para tu salud. Existen numerosas formas creativas de aprovechar las propiedades ricas en nutrientes de las raíces, mejorando tus comidas y promoviendo el bienestar general. Primero, empieza el día con un té infusionado con jengibre que puede facilitar la digestión y proporcionar un suave impulso de energía. El café con leche de cúrcuma, conocido como leche dorada, ofrece beneficios antiinflamatorios y reconforta. El té de raíz de diente de león actúa como desintoxicante natural, ayudando a la función hepática. Luego, refuerza un batido matutino con una pizca de remolacha rica en nitratos para mejorar el rendimiento del ejercicio. Prueba una refrescante mezcla de zumo de zanahoria y naranja para un deleite repleto de vitaminas. Y para animarte sin cafeína, prepara un batido de raíz de maca y cacá. Experimenta con delicias culinarias como los boniatos asados que muestran su dulzor natural y su contenido en fibra. Crea un salteado liberante con castañas de agua. Conocidas por su textura crujiente y sabor suave. Elabora una nutritiva sopa con raíz de bardano para obtener una esencia sustanciosa y terrosa. Mejora tus ensaladas con rodajas de jícama que ofrecen un crujiente rico en agua. Remátalas con una pizca de pipas de girasol tostadas para añadir textura. Los rábanos aportan un toque picante y un color vibrante a las ensaladas, además de vitaminas esenciales. Aperitivos energéticos. Deléitate con chips de remolacha caseros para un 30 en pie saciante rico en nutrientes. Los palitos de zanahoria con hummus ofrecen una mezcla equilibrada de fibra y proteínas perfecta para alimentarse sobre la marcha. Explora el mundo de los dulces con los brownies de boñato o remolacha en los que la humedad natural de la raíz aporta un delicioso sabor. Aunque incorporar raíces a tu dieta puede ser una forma fantástica de potenciar tu salud, es importante abordarlo con cuidado y consideración. He aquí algunos consejos y precauciones cruciales a tener en cuenta. Selecciona y prepara las raíces de la mejor calidad. Opta por las que sean más firmes, las que no vayan a tener moho, que presenten un color vibrante. Son preferibles las orgánicas para minimizar la exposición a los pesticidas. Lávalas muy bien. Si necesitas usar un cepillo compra uno exclusivamente para este fin para que puedas eliminar cualquier suciedad o residuo. Considera la posibilidad de comprar en mercados agricultores locales o fuentes de confianza para garantizar frescura y calidad. Antes de incorporar nuevas raíces a tu dieta ten en cuenta las posibles alergias. Los alergios más comunes son la zanahoria, el apio o algunas otras plantas afines. Si tiene alergia al polen tenga cuidado con ciertas raíces ya que pueden desencadenar una reactividad cruzada. Además, algunas raíces pueden interactuar con medicamentos especialmente los que afectan a la coagulación de la sangre o a la tensión arterial. Consulta siempre a tu médico sobre todo si estás tomando medicamentos o tienes antecedentes de alergias. Aunque las raíces ofrecen una gran cantidad de beneficios la moderación es clave. El consumo excesivo de ciertas raíces puede provocar molestias digestivas o interacciones con medicamentos. Lo mejor es introducir gradualmente nuevas raíces en la dieta y observar cómo responde el cuerpo. El equilibrio también es crucial. Aunque ofrecen nutrientes valiosos no dependas únicamente de las raíces como principal fuente de sustento. La variedad es esencial para una dieta completa. Experimenta con distintos métodos de cocción para aprovechar al máximo los beneficios de las raíces. Algunas son más nutritivas si se cocinan mientras que otras se disfrutan mejor crudas. Incorpora una variedad de raíces para asegurar una ingesta nutricional diversa. Como siempre lo digo cada cuerpo es diferente y responde de forma diferente a los alimentos. Escucha a tu cuerpo y presta atención a cómo reacciona al introducir nuevas raíces en tu dieta. Si notas algún efecto adverso como molestias digestivas o reacciones alérgicas interrumpa su consumo y consulta a un profesional de la salud. En resumen aunque las raíces pueden ofrecer numerosos beneficios para la salud es importante incorporarlas a la dieta con precaución seleccionando raíces de alta calidad teniendo en cuenta las posibles alergias e interacciones practicando la modelación y dando prioridad al equilibrio se puede disfrutar de los diversos y valiosos beneficios que las raíces tienen que ofrecer garantizando al mismo tiempo el bienestar general. Recuerda siempre que una dieta variada y equilibrada es la clave de una salud óptima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!